La ministra de Cultura de Perú, Betsy Chávez, advirtió que el desgaste de Machu Picchu debería preocupar no solo a los peruanos, sino a toda la humanidad. Ciertamente la pandemia nos ha traído o ha desnudado muchas falencias del Estado, pero también algo positivo que podemos rescatar es que se ha logrado hacer escalinatas alternativas, porque realmente el desgaste que tiene nuestro patrimonio debe preocuparnos a todos los peruanos, pero también a toda la humanidad, porque este es el legado que le estamos dejando a la humanidad. Trabajemos de manera conjunta, busquemos consensos, puentes de diálogo y este va a ser un trabajo transversal. Esta semana se han producido protestas en Aguascalientes y también debates sobre el aforo del lugar, puesto que la UNESCO recomienda una cifra de visitantes diarios que no es compartida por trabajadores de la zona. La ministra se reunió con el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, el alcalde de Machu Picchu, Targumaca, y con representantes de los gremios que se encargan del sector turístico en esta región para impulsar nuevos acuerdos en relación a la salvaguarda del patrimonio peruano.